¿Qué es la cerdas hiperprolíficas? Soy David de Olmo, veterinario técnico de Grupo Omega y vengo a hablar de la suplementación, de la alimentación de las cerdas hiperprolíficas. La cerdas hiperprolíficas ha sido un reto para la precinocultura y al final, como le digo a los ganaderos, la cerdas hiperprolíficas es como un Ferrari. Si quieres que corra necesitas unas buenas instalaciones, una buena carretera, necesitas un buen manejo, Fernando Alonso, y además no le puedes echar gasóleo rojo si quieres que corra. Entonces, estas cerdas ya sabéis, cerdas que producen un gran número de lechones y es un esfuerzo a lo largo de todo el ciclo, pero sobre todo en la estación. Y ese gran esfuerzo al final tiene que ser un engranaje entre sanidad, manejo y alimentación. La lactación, como decíamos, es la clave para la cerda hiperprolífica. Una cerda que tiene 18 o 20 lechones, pero solo somos capaces de sacarle 12 o 13, todavía queda mucho. El objetivo al final es destetar el mayor número de lechones, pero que ese lechón que sea un lechón sano, que sea de calidad, que llegue a la transición con posibilidades de sobrevivir y además que sea homogéneo. Y sobre todo en la cerda, no perjudicarle ya a lo largo de toda su vida productiva, evitar ese desgaste excesivo y optimizar su longevidad. Estos objetivos al final, manejo y alimentación en el lechón, un correcto encalostramiento, un pienso suplementario de primeras edades, aparte de escaleras, de movimientos dentro de la paridera y en la madre, todo a través de la alimentación, para que produzca leche, maximidad en la producción de leche y controlando esa movilización de reservas grasas. Lo que hablábamos, diversas estrategias, suplementos en omega-3, acelerantes del metabolismo lipídico, hepatoprotectores, excedentes celulares... ¿Dónde y cómo suplementarlo? Al final nos tenemos que ir a la sala de parto, en piensos peripartos y en piensos de lactación. Una forma premis, una forma general para tratar todo el colectivo o de manera directa en cada uno de los animales que vemos que tienen un problema o que tienen un déficit. Al final, la composición de materias primas y aditivos específicos para esta fase, pues tenemos eso, aceites de pescado ricos en omega-3, lecarnitina, colina, betaina, bioflavenoides, destrosa, vitaminas... Entonces, un poco, hemos creado un complemento, el sulfahypro, pensado para estas cerdas hiperprolíficas, con todos estos aditivos para intentar optimizar los índices productivos. Lo que vamos a conseguir con el omega-3 es un incremento en la producción de leche. Vamos a conseguir también un estímulo en el sistema inmunitario intestinal de esos lechones, incrementando su supervivencia y camadas más homogéneas. Vamos a conseguir una mejora en la vitalidad del lechón con esa fuente de energía para que pueda sobrevivir en esos primeros cinco días que son primordiales. Mejora del consumo del pienso en la cerda gracias a la palatabilidad, sobre todo en zonas como Murcia de calor. De calor, que no se deteriore tanto esa cerda, esa reducción de la grasa corporal. Y no se nos vaya ese intervalo de estrés de cubrición, sobre todo en épocas y en zonas de calor. Se pueden ir fácilmente a ocho o diez días. Fertilidad, tasa de ovulación, con una especie de flusil. Y sobre todo en la cerda hiperprolífica, que es una cerda magra, que tiene poco consumo de pienso y dificultad para movilizar esas grasas, un hepatoprotector para dinamizar ese metabolismo lipídico y esa movilización de energía. El software Hypro está más que contrastado. Hemos hecho un gran número de pruebas, haciendo sobre todo suplementación manual en esas cerdas a 200 gramos en la ración directamente por día. Medición de grasa corporal de entrada a la sala de parto y a la salida. Lechones, peso entrada-salida y ordeño de cerdas. Las diferencias. Se consiguió una media de incremento de 372 gramos por lechón. Pero sobre todo esas diferencias eran muy superiores en las granjas en las que había un mal manejo. El software Hypro consiguió una mayor cantidad de porcentaje de grasa bruta, además de que mejoró el perfil de ácidos grasos, y un incremento de un 10% en la producción de leche. Lo que os decía del perfil de ácidos grasos fue un incremento espectacular. Y digamos que evitamos ese deterioro y esa bajada en la grasa corporal. Nada, como resumen, lo que os decía, producto contrastado, alto valor, incremento de control en la cerdas, aumento del peso por lechón, supervivencia del lechón, aumento en la producción de leche, ácidos grasos y reduce la grasa corporal. La pérdida de grasa corporal. Como hablábamos, lo puedes poner en fórmula de modo general o específicamente en cada uno de esos animales que tú veas como problemas, ya sea primerizas o cerdas que veas que hay una reducción de leche. Muchas gracias.